Es una continuidad de lo que comenzamos hace aproximadamente un mes. Esta es un poquitito distinta a la anterior porque está organizada otra vez, a su vez, dentro de nuestra Cámara por los jóvenes. Así que, bueno, también les estamos dando un espacio para que ellos puedan empezar a desarrollar las actividades que son de jóvenes y que empezar de alguna manera a fomentar empresarios jóvenes que tengan el interés de trabajar, de acompañar a los empresarios de alguna manera. Así que estamos muy contentos, hay una convocatoria importante y esperemos poder continuar y seguir apoyándolos de alguna manera para que se puedan desarrollar otras actividades más. Bueno, esta jornada se trata de cómo brindar un currículum vitae, está destinada a todas las personas y en general a los jóvenes estudiantes que por ahí algunos tal vez irán a estudiar, otros no y tienen que salir al mercado laboral. Entonces la idea surgió de nuestra parte de los jóvenes de brindar esta capacitación para que puedan desarrollar su currículum con impacto también de cómo tener contacto con las principales plataformas que hay de búsqueda laboral. ¿Cuántos jóvenes aproximadamente están participando o de qué instituciones o localidades están presentes hoy? Aproximadamente había 400 inscriptos, hay jóvenes de las escuelas, hay de Puerto Rico, Capiaví, Garuapé, Ruiz de Montoya, es decir, del departamento. Y después otras personas que también quisieron obtener esta capacitación. ¿Cuál es la dinámica que van a utilizar durante la mañana y un capacitador? Vimos también que ustedes estaban repartiendo algunas hojas, ¿cómo va a ser? Sí, el capacitador trajo una encuesta para realizar y después se le entregó una hoja en blanco sobre la cual van a desarrollar una actividad. ¿Quién está a cargo en este caso de la capacitación? El capacitador es Alejandro Sánchez y él es de Posadas y está brindando la capacitación a través del INCADE. Este año empezamos a participar con Rodrigo en la parte de jóvenes, se armaron comisiones, a nosotros nos tocó este sector y bueno, así también hay diferentes integrantes de la comisión que tienen asignadas diferentes sectores, como industria, turismo y bueno, los demás sectores. Una comisión creada recientemente y qué objetivos tienen ustedes, por lo menos a corto plazo, a partir en principio de estas capacitaciones. Sí, es una comisión que se formó ahora, estamos trabajando, recién iniciando, yo particularmente es mi primera experiencia en la Cámara. Estamos trabajando a nivel provincia, hay varias reuniones con la parte de jóvenes, se están trabajando en ese sector, se van a ir realizando distintas capacitaciones, por eso por ahí pedimos que nos sigan en las redes, a la Cámara de Comercio, que sigan en las redes a la Cámara, van a ir teniendo distintas capacitaciones donde se puedan inscribir, algunas son abiertas a todo el público, algunas son especialmente para los socios, para la semana que viene ya está previsto algo desde el sector de jóvenes, por ahí no está lanzado todavía porque no quisimos superponer las dos actividades, pero ya van a tener novedades de eso, entonces por ahí sería bueno que nos vayan siguiendo para ver las novedades.